Vamos a abrir la Biblia allí en Primera de Crónicas 4 Y ahí vemos desde el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 y el 4 hasta donde vamos Son puras genealogías, puros nombres raros Y ahorita vemos lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy a través de estos versículos En el 9, que es después de lo que les acabo yo de leer, en el 9 dice 4, 9 Y Javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes diciendo Pide mucho, no dice nada y al final cuando uno dice y le otorgó Dios lo que pidió Dice uno, pero ¿por qué? O sea, tenemos que analizar qué es lo que hizo Javes Para ver por qué Dios le otorgó lo que le pidió y para que nosotros podamos pedir De la misma forma y nos otorgue Dios lo que le pidamos en el nombre de Jesús Ahí en Primera de Crónicas 4, 9 dice que Javes fue más ilustre que sus hermanos Más importante que sus hermanos, está en medio de una genealogía interminable Y ahí Dios lo destaca, dice él fue más ilustre, fue más importante que sus hermanos Ilustre significa distinguido, cuando estamos en alguna presentación y nos dicen Les presento al ilustre, fulanito de tal, es así como una persona distinguida Una persona célebre, una persona impresionante que por algo impresiona a los demás Una persona en dignidad, eso es lo que quiere decir ilustre La reputación de una persona es muy importante, todos queremos tener una buena reputación Ante la familia, ante el lugar de trabajo, ante el lugar de estudio, ante la sociedad en general Entonces una persona importante se considera ilustre, ilustre es una persona que merece honor Javes, dice ahí la palabra de Dios, su nombre significa dolor, significa sufrimiento Y también significa hacedor de tristeza, porque dice su mamá Le puse este nombre porque lo di a luz con mucho dolor De por sí los partos normalmente son con dolor Pero ya me imagino cómo fue la pobre mamá de Javes, verdad Para que quedara aquí escrito que lo dio con mucho dolor Pues ha de haber sido verdaderamente excesivo El dolor que tuvo esta señora al dar a luz a su hijo Javes Entonces significa dolor, sufrimiento su nombre Pero también hacedor de tristeza, hacedor de dolor Su nacimiento causó mucho dolor Pero cuando se ponía un nombre en Israel Él normalmente por tradición hebrea eran nombres que profetizaban el destino de una vida Así por ejemplo Jacob significa el que arrebata Y nosotros conocemos la historia de Jacob Que él le arrebató a su hermano Esaú la primogenitura y la bendición No podemos decir que Esaú tan lindo, verdad Porque menospreció su primogenitura La vendió por un plato de lentejas Pero el nombre de Jacob que significa arrebata Pues arrebató esa primogenitura Que le correspondía por como fue el nacimiento a Esaú Salomón, otro nombre que tiene significado Significa pacífico Y el reinado de Salomón, 40 años de reinado Fue un reinado así, pacífico Entonces podemos ver nosotros que los nombres en Israel En hebreo muchas veces eran proféticos de lo que iba a ser Abraham se llama padre de multitudes Y nosotros todavía somos descendencia de Abraham Entonces es padre de multitudes Abraham Entonces nosotros podemos ver que los nombres eran proféticos A él le ponen Javes que significa dolor y sufrimiento Entonces sobre su vida pesaba una maldición Sus días serían llenos de dolor, llenos de sufrimiento Y aparte ocasionador de dolor y ocasionador de sufrimiento Esto es lo que el mundo le puso a Javes Pero hay un pero, cuando nosotros decimos esto, esto y esto Pero, el pero echa afuera todo lo demás que hemos dicho Pues aquí viene un pero precioso Para Dios Javes era el más distinguido Era ilustre Entonces ese nombre que le pusieron y lo que ocasionó Pues ya quedó atrás Para Dios fue distinguido entre sus hermanos Fue ilustre Y en medio de una interminable lista genealógica Que si Dios quiso dejarla en la palabra es porque algo Nos quiere enseñar Con esa lista interminable de personas En la genealogía del reino del sur O del reino de Judá Nosotros podemos ver allí a Javes Destacando como un personaje especial para Dios Allí dentro de todos es especial Javes Y este es un regalo que Dios tiene No solamente para Javes Este es un ejemplo que Dios nos deja en su palabra Pero es un regalo que puede ser para cualquiera de nosotros Para cualquiera de nosotros Nosotros podemos pasar de ser gente que causa dolor O de ser gente que sufre Si, podemos pasar a ser ilustres Personajes distinguidos delante de Dios Ahorita vamos a ver cómo Hay un versículo en la Biblia precioso Lo mencionamos muchas veces Y dice en 2 Corintios 5.17 Dice aquellos que están en Cristo Nuevas criaturas son Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Entonces si nuestra vida Ha sido una vida de dolor, de sufrimiento Ya sea que nosotros lo hemos causado O que nos los han causado Si, nuestra vida en Cristo puede cambiar Debe de cambiar Si nosotros verdaderamente aceptamos El consejo de Dios en su palabra Nosotros podemos pasar de ser gente Que causa dolor o gente que sufre A ser un personaje distinguido por Dios Usado por Dios Bendecido por Dios para ser bendición Y podremos nosotros recibir todas las bendiciones Que recibió Javes Si, aprendemos a vivir como él vivió Y si, aprendemos a orar como él oró Dice Hebreos 11.6 No lo abran, ese nada más tomen la cita Hebreos 11.6 dice Dios es galardonador de los que le buscan Si nosotros buscamos a Dios Vamos a recibir de él un regalo Y los regalos de Dios todos son perfectos Maravillosos Entonces Dios le da un regalo A aquellos que buscan de él Galardón a aquellos que buscan de él Aunque tú estés pasando ahorita Por un dolor, por un sufrimiento En estos momentos hay esperanza Para nuestras vidas Aunque en ti haya ahorita Soledad o angustia O tal vez haya un fracaso O enfermedad O tal vez esté tu vida desordenada Y vacía y así la sientas Si, tal vez se están pasando Situaciones como un divorcio Como una traición Como un fraude Desprecio, problemas con los hijos O con los padres Escasez económica Te invito a ver Y a copiar lo que hizo Javes Y porque Dios le contestó esa oración Dice, le otorgó Dios lo que pidió Vamos a ver cómo debemos orar Para que el Señor nos otorgue Lo que le vamos a pedir Amén Te invito a ser especial para Dios A ser ilustre Si, la oración de Javes Fue osada Pero a la vez fue fervorosa Él amaba a Dios Y humildemente oró Y Dios decidió honrar esa oración Vamos a ver Está separado en cinco pasos Esta oración El primer paso dice Allí en el versículo 10, 4 Primera de Corintios 4, 10 Dice, Javes invocó a Dios E invocó Javes Al Dios de Israel Dice Lo invocó ¿Qué significa? Cuando nosotros invocamos a Dios Significa que Que conocemos a Dios Javes demuestra Que conocía a Dios Conocía al Señor Tenía el conocimiento De lo que él había dicho Y tenía fe En sus promesas Tenía fe En el poder del Señor Y por eso Lo invocó Entonces El primer paso es fe En el Señor Romanos 10, 13 Dice Porque todo aquel Que invocar el nombre del Señor Será salvo Y Juan 6, 47 Dice De ciertos De ciertos digo El que cree en mí Tiene vida eterna Entonces ¿Qué es el primer paso? El primer paso Es que nosotros Nosotros ya conocemos De Dios Ya tenemos una Bendita palabra En nuestras manos Y nosotros podemos Ir al Señor Invocar a Dios Es ir al Señor Nosotros podemos Hablar con el Señor Ir a su presencia Cuando entramos En una oración La oración Debe de ser Bueno Puede ser así En conjunto Como estamos ahorita Pero también puede ser En privado Buscar un lugar Donde nada más Estemos nosotros Y el Señor Y allí Invocar al Señor Es llamarlo Es decir Señor Por favor Escucha Lo que tengo Yo que decirte Hablar con Él Eso es entrar En su presencia Cuando nosotros Derramamos nuestro corazón Cuando nosotros Le decimos El dolor que tenemos El sufrimiento O inclusive La felicidad que tenemos Nosotros podemos decirle Señor Gané esto Te pedí un trabajo Y ya me lo dieron Vengo a darte las gracias Cuando nosotros Entramos allí A la presencia Del Señor Eso es Eso es la oración De fe Eso es invocar Al Señor Es lo que hizo Javes Invocó Al Señor Y allí Empezó Javes A romper Ese destino Profético De maldición Que él tenía Y es lo que nosotros Podemos hacer Cuando nosotros Vamos a Dios A nuestro Padre Todo poderoso Se rompe Un destino Profético Que nosotros Pudiéramos Tener Ya sea Que nosotros Mismos Nos los Hayamos Puesto O alguien Nos haya Dicho Tú no sirves Para nada Tú nunca Vas a hacer Esto Mil Palabras Proféticas Que tal vez Algún día Les hicimos Caso Y las Creímos Se rompe Ese destino Profético De maldición Cuando nosotros Vamos a la presencia De Dios Todo poderoso Que nos ha dicho Que es Nuestro Padre Y que somos Sus hijos Amados Y que él Tiene complacencia En nosotros Que para él Nosotros somos Piedras preciosas Somos útiles Somos de alta estima Todo eso Nos dice el Señor Se rompe Cualquier Destino Profético De maldición Y se empieza A vivir De acuerdo A las promesas De bendición Que el Señor Tiene Para tu vida Pero lo primero Que nosotros Tenemos que hacer Es invocar El nombre Del Señor Creer En él Tener fe En su palabra Javes Lo hizo Es el ejemplo Que estamos tomando Ahorita Y nosotros También Debemos Hacerlo Ir a su presencia Cuando tú Estés en oración Estás en la presencia De Dios Háblale Él está allí Y él te Escucha Y el número Dos El paso Número dos Dice allí Javes O si me dieras Bendición Si O si me dieras Bendición Lo hace Con toda Humildad O sea De ti depende Señor Yo te estoy pidiendo O si me dieras Tú A mi Bendición Aquí Javes No hizo Una lista Interminable De peticiones Personales Muchas veces Nosotros Oramos Pidiendo Cosas En egoísmo Si Ay señor Por favor Yo te pido Que tú me des Una casa Un departamento Más grande Porque ya ahí No cabemos Y señor Si tú me dieras Un carro Yo podría Trabajar De esta manera Dame ropa Bonita Dame vacaciones Y está uno Dame 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 Si Que se muera Fulano de tal Y empieza uno A puras cosas Personales Verdad Egoístas Javes No lo hizo Javes Se lo dejó Abierto Al señor O si me dieras Bendición Le dijo Si Solo manifestó Un deseo Grande de él De hallar Gracia Ante su señor Señor Tú tienes Maravillosas Bendiciones Para mi vida Dame Esas bendiciones Yo no te voy A pedir Que Voy a dejar Mi vida En manos Tuyas Fue lo que Hizo Javes El señor Conoce Nuestras necesidades Mejor que Nosotros De repente Nosotros Queremos Orar Y a veces No sabemos Ni qué pedir Ni cómo Pedirlo Ni qué Conviene No lo sabemos Pero el señor Si lo sabe Si nosotros Se lo dejamos Abierto Él sabe Verdad Él sabe Mejor que Nosotros Nosotros Con plena Confianza Debemos Dejar Al señor Bendecirnos Como él Quiera Y va a ser Mil veces Mejor De lo que Nosotros Pudiéramos Inclusive Imaginarnos Ahora Cuando el señor Nos bendice Normalmente Nos convierte En un conducto De su bendición Muchas veces Nosotros Recibimos Bendición Pero es No para Quedarnos Con esa Bendición Sino Para hacer Un conducto De su bendición Ahí sí Vamos a abrir La Biblia En Génesis 12 2 Que es una Promesa Preciosa Que Dios Ha dado A camino Extremo Y a quien Lee la Biblia Verdad No solamente A camino Extremo A quien lee La Biblia Dios le ha dado Esta promesa Pero en especial Nos las ha dado A nosotros Génesis 12 2 Y dice allí Ya lo tenemos Dice Haré de ti Y si tú pones Ahí tu nombre En vez de Que diga de ti Haré de ti Yo le puse Mi nombre Haré de ti Aida Una nación Grande Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y serás Bendición Dice el Señor Si Entonces El Señor Nos va a bendecir Aquí nos promete Que Él va a bendecirnos Que va a ser Una nación grande Pues es una nación Grande Somos hermanos Verdad Va a multiplicar El número De hermanos Que vamos a hacer Conociendo La palabra de Dios Influyendo En México Dice Engrandeceré Tu nombre Y serás Bendición Entonces En el nombre De Jesús Verdad Nosotros Recibimos Una bendición De Dios Esa bendición Primera Es perdón De nuestros Pecados El Señor Dice Si tú Estás Con un Conocimiento Mío Y si tú Sabes Que todo Esto Lo has Hecho Mal Verdad Y nosotros Lo ponemos Delante De Dios El Señor Perdona Nuestros Pecados El Señor Nos libera De esa Culpabilidad Nos hace Nuevas Criaturas Nos da Una Un propósito De vida Y nos Dice Una cosa Importantísima Cuando nosotros Vamos a un Encuentro Por ejemplo Ahí dicen Las cosas Viejas Pasaron Si Nosotros Somos Limpios Después De que Entregamos A Dios Toda Nuestra Vida Anterior Y el Señor Y el Señor Nos dice Antes De tu Encuentro La gente Te puede Decir Lo que Tú Quieras Pero Después De tu Encuentro Tú eres Nueva Criatura Eres Una Persona Nueva Con Dignidad En tu Cabeza Que Dios Levanta Tu Cabeza Y que Tiene Grandes Propósitos Para Ti Y a Través De ti Entonces El Señor Nos da Una Utilidad Muy Grande Nos Da Un Propósito Y allí Nos Convierte En Bendición Para Poder Decirle A Otras Personas Mira Yo viví Ciertas Cosas Pero El Señor Sana Estos Corazones Rotos Estos Sufrimientos El Señor Lo sana Y te Hace Nueva Criatura Y tú Puedes Vivir Una Vida Mejor En Dignidad Una Vida En Unidad Familiar Una Vida En Salud Una Vida En Prosperidad Inclusive Económica Eso Es Lo que Dios Hace En Nuestras Vidas Te Bendeciré Pero También Aquí Dice Y Serás Bendición Porque A Partir De Ese Momento Nosotros Tenemos Que Decirlo Y Ni Siquiera Es Una Obligación Porque Sale De Nuestra Boca El Compartirle A Otras Personas Lo Que El Señor Puede Hacer En Sus Vidas Y Muchas Veces Los Sufrimientos Que Hayamos Tenido En Nuestra Vida Anterior Y Dios Los Ha Sanado Dios Ciertas Cosas Similares Y Dios Lo Sacó Aquí Está Mi Vida De Testimonio Para Ti Entonces Haré De Ti Una Nación Grande Mucha Gente Va A A Aprender De Dios A Conocer A Dios A Ser Sanado Por Dios Por La Vida Tuya Por La Bendición Que El Señor Te Da Dice Engrandecer Tu Nombre Aunque Hayamos Traído Esa Tragedia Verdad De De Una Maldición Hasta Por El Nombre Por La Familia Por Lo Que Ustedes Quieran Si Dios Dice Que Va A Engrandecer Nuestro Nombre Y Entonces Seremos Bendición Un Canal De Bendición Para Muchas Personas La Bendición Del Señor Es Para Que Nosotros Seamos Bendición Para Otros Entonces Fue Una Petición Humilde Oh Señor Si Me Dieras Bendición Dice Javes Bendíceme Abundantemente Si Una Bendición Grande Si Quita De Mi Toda La Nube Que Ha Cubierto Mi Vida Desde Con Tristeza Desde El Nacimiento Dice Javes Hasta Todos Estos Años Si Haz Que Mi Futuro Sea Totalmente Diferente Con Tu Bendición En Abundancia Dame Esa Bendición De Tu Pacto Sobre El Pueblo De Israel Y Entonces Seré Bendición Así Es Como Pidió Javes ¿Verdad? Y Como El Señor Escuchó Su Petición El Tercer Paso Dice Allí Javes Y Ensancharas Mi Territorio ¿Verdad? Cualquiera Podríamos Limitar Nuestro Pensamiento Y Decir Bueno Quiero Una Casa Más Grande O Que Está Pidiendo ¿Verdad? Este Señor Bueno Ensanchar El Territorio Es Muchísimo Más Que Eso ¿Sí? Pedirle Más Tierra Al Señor Era Pedirle Más Participación En su Obra En el Pacto Que Dios Hace Con Nosotros Ahora Aquí Vemos Hay Hay un Hay un Versículo Se los Leo Yo En Éxodo 34 24 Dice Porque Yo Arrojaré A las Naciones De tu Presencia Y Ensancharé Tu Territorio Dice El Señor Ninguno Codiciará Tu Tierra Cuando Subas Para Presentarte Delante De Jehová Tu Dios Tres Veces Al Año Entonces Nosotros Vemos Que El Señor Aquí Dice Voy a Ensanchar Tu Territorio Pero Le Dice Que Tiene Que Cumplir Con Algunos Mandamientos Entonces Cuando Nosotros Le Pedimos A Dios Señor Ensancha Tu Territorio A Través De Mí Incluye Las Condiciones Que Son De Obediencia A Su Palabra El Señor Dice Si Me Amáis Guardad Mis Mandamientos Entonces Si Nosotros Amamos A Dios Nosotros Vamos A Guardar Sus Mandamientos Cada Vez Que Conozcamos Sus Mandamientos A Partir De Ese Momento Nosotros Vamos A Empezar A Seguir Esos Mandamientos Guardar Sus Mandamientos Obedecer Su Palabra Eso Es Vivir En Santidad Cuando Nosotros Guardamos Sus Mandamientos Y Esa Petición Pues Era Noble Es Noble De Javes Y Debe Ser Noble En Nosotros Y Entonces El Territorio Sería Ensanchado Y Dice La Palabra Dios Que Los Libraría De Sus Enemigos De La Envidia De Los Enemigos Si Él Consagraba Su Vida Al Señor Javes Hizo Ese Pacto Con El Señor Y Se Consagró Al Señor Entonces Esa De Ensancha Mi Territorio Significa Señor Hazme Partícipe De Tu Obra Que Ese Propósito Que Tú Tienes Desde Que Yo Estaba Formando Formándome En El Vientre De 139 Dice Que El Señor Estaba Allí Desde Que Él Nos Empezó A Formar En El Vientre De Nuestra Madre Desde Allí Ya Tenía Un Propósito Grande Para Nuestra Vida Él Vio Que Todo Lo Que Necesitábamos Para Ese Propósito Fuera Dado En Nuestras Vidas Entonces Nosotros Debemos Entender Que Ensanchar El Territorio Es Hacer Ese Propósito Que El Canal De Bendición Para Tantas Personas Nosotros Le Pedimos A Dios Que Que Tengamos Un México Verdad Una Tierra Sana Una Tierra Fértil Verdad Una Tierra Bendecida Por Dios Y Eso Solamente Se Puede Hacer Con Mexicanos Con Un Corazón Sano Verdad Con Un Corazón Que Ame A Dios Entonces El Hecho De Predicar La Palabra De Dios Es Una Labor Grande Para Que Tengamos Un País Y Podamos Vivir Quieta Y Reposadamente Entonces La Función Que Dios Nos Ha Dado De Predicar Su Palabra Pues Es Precisamente Esa Petición Noble De Ensancha El Territorio Señor Que Yo Pueda Hacer Ese Canal De Bendición Para Que Mucha Gente Pueda Creer En Ti Para Que Mucha Gente Pueda Ser Bendecida Por Ti Para Que Mucha Gente Cambie Su Corazón De Maldad A Bondad Para Que Haya Familias Unidas Para Que Haya Muchos Hijos Bien Dirigidos ¿Verdad? Entonces Ensancha Mi Territorio Es Ser Ese Canal De Bendición Para Que Mucha Gente Crea En El Señor Y Después El Número Cuatro Dice Allí Y Si Tu Mano Estuviera Conmigo Dice Ese Es el Número Cuatro Si El Poder Divino Y La Presencia De Dios Estén Conmigo De Continuo Es Lo Que Pide Allí Javes Si Y Es Lo Que Nosotros Debemos Pedirle A Dios Si Si Tu Mano Está Conmigo Hay Una Hay Una Porción En La Biblia En Jeremías 32 21 Que Dice Y Sacaste A De Tierra De Pecado Sacó Dios A Su Pueblo Con Señales Y Portentos Dice Con Mano Fuerte Y Brazo Extendido Entonces Nosotros Le Estamos Pidiendo Eso Señor Sácame De Pecado Señor Sácame De Una Tierra De Esclavitud En La Que Podamos Haber Estado Ok Con Tu Mano Fuerte Con Brazo Extendido Y Esa Omnipotencia De Dios Siempre Está Asociada Con Su Mano Javes Se Sometía A Esa Dirección De Dios Para Hacer Lo Que El Señor Quisiera Si Que En El Tiempo Que El Señor Quisiera Cuando Él Quisiera Y A La Manera Del Señor Él No Quería Hacer Nada Solo Cuando Cuando Le Pide Que Su Mano Estuviera Con Él Es Dependencia Total De Dios Una Petición Humilde Para Que Eso Solamente Es Estando Sometidos A La Autoridad De Dios Y Buscando La Gloria De Dios Solo La Mano Poderosa Del Señor Jesús Nos Conducirá A Manantiales De Agua De Vida A Un Lugar De Reposo A Estar En Paz Tiempos De Refrigerio En Nuestra Vida Que Tu Mano Esté Conmigo Pidió Javes Es Librarnos De La Arrogancia Y Librarnos Del Orgullo Es Que Nosotros Podamos Decir Siempre Señor Porque Tu Mano Está Conmigo Se Logró Esto Señor Porque Tu Poder Está Actuando En Mi Vida Es Que Se Logró Esto Nunca En Arrogancia Nunca En Orgullo En Vanagloria Nunca Entonces Eso Es Que Tu Mano Esté Conmigo Y Al Final Dice Aquí Y Me Libraras Del Mal Para Que No Me Dañe Si Entonces El Número Cinco Es Me Libraras Del Mal Para Que No Me Dañe Cuando Cuando Viene La Bendición De Dios A Nuestras Vidas No No Significa Que No Vendrán Pruebas O Circunstancias Adversas A Nuestra Vida De Cierto Vendrán Las Las Condiciones Adversas Las Circunstancias Las Pruebas Vienen Para Todos Para Cristianos Y Para No Cristianos Pero Es Muy Diferente Como Lo Tomamos Los Cristianos Cuando Viene Alguna Situación Adversa Con La Protección De Dios No Nos Hará Daño Amén Nosotros Tenemos La Dirección De Dios Nosotros Podemos Ir A Su Palabra A Ver Que Promesas Hay Para Ciertas Circunstancias Nosotros Nos Tomamos De La Mano De Dios Y Nosotros Sabemos Que Tenemos Un Dios Todopoderoso Cuando Nosotros Leemos La Palabra Y La Volvemos A Leer Como Les Pedimos Que Lo Hagan En Su Devocional Todos Los Días Eso Añade Fe A Nuestras Vidas Todos Los Días Cada Que Leemos La Palabra De Dios Va A A A A A A A A Ciertas Circunstancias Nosotros Desatamos Esa Fe Que Hay En Nosotros Y El Poder De Dios No no es tatado definitivamente, nada de Dios es tatado, pero en un momento dado fluye a favor de nosotros cuando nosotros soltamos la fe, cuando nosotros decimos Señor tú me has dicho esto, por ejemplo en la salud, el Señor nos ha dicho que por su llaga nosotros somos sanados, nos ha dicho que en esa cruz Él perdonó todos nuestros pecados, todos nuestros problemas en contra de Él mismo, pero a la vez Él también sanó nuestros cuerpos y dice por su llaga nosotros somos sanos, nosotros debemos de ir con fe al Señor cuando tengamos algún problema de salud y decirle Señor tú dijiste en tu palabra que por tu llaga somos sanos, yo declaro con mi boca que por tu llaga soy sana o soy sano y lo creo en mi corazón y hay muchas promesas de Dios, dice por nada estéis afanosos si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios con acción de ruego, en oración con acción de ruego y con acción de gracias, entonces si nosotros traemos un afán, una angustia, una preocupación vamos delante del Señor y decirle Señor tengo esta preocupación, oro a ti, oro a ti, estoy cerca de ti, presento delante de ti esta situación, te ruego porque dice ahí con acción de ruego, te ruego que tú voltees tus ojos Señor y tú sanes esta situación que estoy viviendo y con acción de gracias dice Señor pues yo te lo agradezco, lo doy por recibido, viene para mí, entonces eso es la dependencia que Dios quiere que tengamos de Él y entonces dice que Él nos va a librar del mal, vamos a tener esa protección divina y vamos a saber que nada nos va a dañar, nada nos va a causar ningún dolor como en el caso de Javes implicaba su nombre, la mano de Dios no solamente guía a manantiales de agua de vida, sino que también nos libra de los enemigos, que es lo que pide aquí, líbrame dice verdad, dice me librarás del mal para que no me dañe, de los enemigos y del mal que quieran traer sobre nosotros, el Señor ha prometido a su pueblo no solamente prosperidad, sino también nos ha prometido protección, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, cuando nosotros nos alejamos de la idolatría y solamente confiamos en Dios Todopoderoso, están una serie de promesas hermosas en Deuteronomio 28 del 1 al 14, allá está una serie de promesas para todos los que obedecen a Dios y se alejan de la idolatría, promesas en familia, promesas de prosperidad, promesa de protección contra los malos, multitud de promesas podemos ver ahí, eso es lo que Dios ha prometido, prosperidad y protección, ayúdame a no vivir conforme a las maldiciones que pudiera yo traer, ¿verdad? Javes trae una maldición en su nombre, en el caso de nosotros quién sabe qué cosas podemos traer y nosotros le podemos decir ayúdame a vivir no más maldición en mi vida y que es lo preciosísimo que dice ahí y le otorgó Dios lo que pidió, ¿verdad? Le otorgó todo esto, qué bendición, aquí el Señor nos enseña a orar y a recibir de Él, gloria a Dios por esto, ¿sí? El Señor hizo que Javes prosperara, a lo mejor no fue de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero Él lo guió y lo protegió en todo tiempo, ¿sí? Cuando nosotros somos hijos de Dios, nosotros debemos de pensar más allá, ¿sí? De las limitaciones actuales que podamos tener, ¿sí? No debemos esperar más, a partir del día de hoy pidámosle al Señor un lugar grande en el mundo, el Señor tiene grandes propósitos, ¿sí? Él te ve, dice la palabra de Dios como piedras preciosas, de gran valor, de gran utilidad, así nos ve el Señor a cada uno de nosotros, ¿sí? No importa cómo te veas tú a ti mismo, no importa cómo te vean tus papás o tus jefes o tus maestros, no importa, personas de autoridad que hayan dicho cosas sobre ti, eso no, eso no importa, es lo que importa es cómo nos ve el Señor, Él nos ve como sus hijos amados en quien tiene complacencia y en quien tiene grandes propósitos a través de sus, de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, pidámosle a Dios ese lugar que Él tiene para nosotros, esa posición que Él tiene, es una posición inclusive de autoridad, pero la autoridad siempre trae responsabilidades, entonces una posición de autoridad y una posición de responsabilidades, siempre con toda humildad, porque por nosotros mismos no somos merecedores de nada, nuestra justicia está en Cristo Jesús y cuando nosotros nos acercamos a Dios Padre, Dios Padre a quien besa al Señor Jesucristo dentro de nosotros, no vea a nosotros, si viera a nosotros había un gran obstáculo, porque nosotros todos somos pecadores, pero en el momento en que nosotros nos hemos acercado al Señor Jesucristo y hemos reconocido ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, en ese momento quedamos justificados por el Señor Jesucristo y si nos acercamos a Dios Padre en oración, Él ve al Señor Jesucristo, entonces nosotros tenemos que acercarnos a Dios con toda humildad y tenemos que saber que tenemos un gran Padre por el Señor Jesucristo, tenemos acceso al Padre por el Señor Jesucristo y el Padre es dueño del cielo y de la tierra y el Padre además te ama y me ama y nosotros podemos pedirle así como Javes, cosas grandes, pero siempre, siempre bajo la dirección y bajo la protección y bajo el poder del Señor, para que sea ensanchada su gloria, cuando nosotros tengamos un éxito siempre debemos darle la gloria a Dios, Señor gracias Padre, gracias, eres tú el dador de todo lo bueno, cuando Dios te dé un alto cargo porque si nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios y el Señor ve un corazón humilde que quiere hacer su voluntad, Él nos da altos cargos, Él nos da bendiciones inclusive materiales, entonces si Dios te da un alto cargo, si Dios te da bendiciones materiales que muchas veces son en abundancia, acéptalo con gratitud, acéptalo, acéptalo con gratitud y utiliza todo lo que el Señor te dé para los propósitos que el Señor tiene en tu vida, si el Señor te da con generosidad, da tú con generosidad, para que avance el reino, para que se ensanche el territorio del Señor, disfruta al máximo la bondad del Señor y como dice aquí y le otorgó Dios lo que pidió, entonces vamos a pedirle a Dios ahorita, vamos a pedirle de la misma forma que pidió Javes y vamos a recibir de Él su bendición, amén, nos ponemos de pie por favor. Padre celestial, venimos delante de ti Señor, sabiendo que tú existes Señor, creyendo en ti Señor, poniendo nuestra fe en ti Señor, sabiendo que estás aquí Señor y que escuchas nuestra oración y sabes y conoces nuestro corazón y nuestras necesidades Señor, hoy como Javes te invocamos Señor, que tu presencia esté aquí Señor, que nosotros podamos estar allí frente a ti Señor, con ese conocimiento y con esa certeza de que tú estás aquí, con tu oído atento Señor, es más nos abraza Señor, podemos poner nuestro oído en tu corazón y oír los latidos de tu corazón Señor, sabiendo que tú nos amas y nos estás abrazando Señor, gracias Padre por ese privilegio que tú nos has dado Señor, porque tú nos llamaste Señor, aún en nuestros pecados Señor, tú nos llamaste a tu presencia para que podamos nosotros tener el perdón de pecados Señor, nosotros venimos a ti Señor con un corazón humilde Señor y lo que primero vamos a hacer es decirte Señor, perdónanos Padre, perdónanos por haber actuado ofendiéndote Señor, haciendo cosas indebidas, perdónanos Señor, no queremos ofenderte más Señor, sabemos que cuando te ofendemos Señor, no sé hasta puede salir una lágrima de tus ojos con tristeza Señor y aparte, aparte nos destruye a nosotros el pecado Señor, hoy te pedimos perdón, invocamos tu nombre Señor y te pedimos ayúdanos Señor, ayúdanos, fortalécenos Señor, hacer las cosas como a ti te agradan Señor, hacer agradables a ti Señor, hoy te pedimos bendición Señor cada uno de nosotros Señor, tú conoces nuestras vidas, nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestro sufrimiento Señor, tú conoces si hay corazones que están aquí rotos, despedazados Señor, y hoy clamamos a ti tu bendición Señor, pon tus manos en nuestras vidas, en nuestros corazones, restáuralos Señor, pon tus benditas manos Señor, que es un pegamento Señor, sagrado, que no necesita más Señor, y restaura nuestro corazón Señor, y hoy clamamos a ti que tú lo llenes de tu bendición Señor, tú eres amor Señor, y hoy te pedimos derrama ese amor en nuestros corazones que ya están sanos delante de ti, y derrama tu amor Señor, para que nosotros podamos como tú Señor, dar ese amor tan grande a tantas personas que lo necesitan Señor, el amor es dar Señor, porque tú diste a tu Hijo para salvación de nosotros, ayúdanos Señor a recibir ese amor, y a dar también esa salvación que tú tienes Señor, Señor, te pedimos bendición para ser bendición Señor, en el nombre de Jesús, también clamamos a ti como Jave Señor, ensancha el territorio Señor, tú tienes grandes propósitos Señor, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas Señor, que nosotros podamos ser testimonios Señor, que podamos hablar Señor, tu palabra que es salvación, y que otras personas te conozcan y te reconozcan Señor, toca los corazones Señor, de todas las personas que estén alrededor nuestro Señor, y nosotros podamos hablarles de ti Señor, y tú lleves esa salvación Señor, ensancha ese territorio con tu poder Señor, también rogamos Señor, que tu poder Señor, a través de tu mano esté sobre nosotros Señor, que todo lo que hagamos sea con tu poder, y para tu honra y tu gloria Señor, que no nos tomemos nosotros tu gloria Señor, que siempre te la demos a ti Señor, por favor esa mano de poder sobre nuestras vidas Señor, en todo lo que hagamos Señor, y también te rogamos que tú nos libres del mal Señor, para que no nos dañe, líbranos de nuestros enemigos, de la maldad que pueda haber, de la envidia que pueda haber Señor, actualmente y cuando tú nos engrandezcas, cuando tú nos engrandezcas el nombre, nos des bendición y seamos bendición Señor, quita la maldad de nuestros enemigos, la envidia Señor, protégenos del mal Señor, en el nombre de Cristo Jesús, usa nuestras vidas Señor, para hacer tu obra en México, te pedimos en el nombre de Jesús, que tú sanes nuestra tierra Señor, que tú bendigas México Señor, en el nombre de Cristo Jesús Señor, quita la idolatría que hay en México Señor, quita todos los pecados Señor, de inmoralidades sexuales, de corrupción Señor, quítalos Padre, y que nosotros seamos instrumentos útiles, en tus manos Señor, ayúdanos a hacer bendición para México Señor, bendice México, sana nuestra tierra Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la honra, la gloria y la alabanza, y Señor te pedimos una bendición especial, para cada persona que está aquí, para cada familia, aquí representada Señor, en el nombre de Jesús, trae una unción de sanidad Señor, una unción de salud Señor, en los cuerpos de cada uno de nosotros Señor, en las mentes, en los corazones, en el espíritu Señor, en el nombre de Jesús, derrama Señor, ese poder de sanidad, en nuestros cuerpos Señor, nosotros declaramos, que por tu llaga, somos sanos, en el nombre de Jesús Señor, en el nombre de Jesús, recibimos esa sanidad, y te damos a ti, gracias, honra, gloria y alabanza, también te rogamos Señor, por unidad familiar Señor, en el nombre de Jesús, nosotros creemos, lo que dice tu palabra, tu palabra dice, que volverán, el corazón de los padres, a los hijos, y de los hijos, a los padres Señor, hoy clamamos, la unidad familiar Señor, en el nombre de Jesús, danos un toque Señor, de tu gracia, para que haya unidad familiar Señor, en el nombre de Jesús, dale sabiduría, a los padres, para educar a sus hijos, y dale sabiduría, a los hijos, para obedecer en el Señor, a sus padres, en el nombre de Jesús, bendice Señor, los matrimonios Padre, con un corazón dispuesto Señor, a hacer, lo que tú nos pides Señor, a los maridos, amar a sus mujeres, a las mujeres, a respetar a sus maridos Señor, y que juntos, puedan Señor, ser un testimonio viviente, para sus hijos, en el nombre de Jesús, clamamos a ti Señor, por prosperidad, económica Señor, esa prosperidad, que viene de ti Señor, multiplica Señor, todo lo material Señor, lo económico, en las personas, multiplícalo, como multiplicaste, los panes Señor, en el nombre de Jesús, que no falte nada, en los hogares Señor, en el nombre de Jesús, si hay deudas, que las puedan pagar, y que ya nunca más, se metan en más deudas Señor, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, una bendición grande, amplia Señor, sobre tu pueblo Señor, en el nombre de Jesús, bendice cada familia, y si hay alguna necesidad, no mencionada Señor, tú conoces los corazones, hoy clamamos a ti, trae bendición Señor, a quien delante de ti, está con humildad, pidiéndote, y suplicándote Señor, una necesidad, suplir una necesidad, nosotros, como sus pastores, los bendecimos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y te damos muchas gracias Señor, por la vida, y la familia, de cada persona, que escucha, tu palabra, en el nombre de Jesús, bendito seas Señor, te amamos, con todo nuestro corazón, gracias Señor, amén, y amén, gloria a Dios. Amén.